Según expertos del Inami, durante mayo las lluvias podrían presentarse débiles y de manera moderada debido al próximo cambio de estación. La lluvia se hizo sentir durante los primeros meses de este 2017. E imágenes y reacciones como estas se escuchaban frecuentemente. Hasta aquí. Es bastante alto. Demasiado alto. Es un inconveniente fuerte lo de la lluvia. ¿No había dos días de sol y ahora esto? Exageradamente, sí. Bien complicada la compañía. Entonces, por ejemplo, la lluvia a todos nosotros nos ha afectado este día. A todo el mundo nos ha afectado, solamente a nosotros. Expertos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inami, aseguran que durante estos días de mayo se daría un tiempo de transición. Si comparamos con las lluvias que se presentaron durante el mes de abril y los meses anteriores que fueron de gran intensidad, estamos ya en una etapa de atenuación de las mismas, estamos entrando ya a la transición de la estación lluviosa hacia la estación seca. Es decir, que las lluvias que sorprendieron a Guayaquil y distintos puntos del país ya bajarán su intensidad para que en las próximas semanas dejen de presentarse. Básicamente estamos ya con las últimas lluvias que están cerrando prácticamente la estación lluviosa. Esto no significa que no se daría una que otra a futuro. Disminución de las intensidades de las precipitaciones, entonces persisten las condiciones como para que se den lluvias, pero de intensidad débil a moderada. Y tal vez un poco más fuertes hacia lo que es el interior de la región litoral, o sea, hacia las estribaciones de la cordillera. Informó Julio César Sahona.